Si era también volvimos como a la normalidad después de dos años de pandemia con muchos proyectos y muchas ganas de trabajar en un montón de cosas, estamos en eso. Lo primero que viene ahora, el proyecto que tenemos a cumplir es la semana que viene, el fin de semana que viene, 28 y 29 de mayo, viene la Fundación Julio Boca a dictar un seminario intensivo de danza clásica y danza contemporánea La Fundación de Siderate en realidad es la escuela homologada de la Fundación Julio Boca desde el año 2020, entonces podemos, como somos la escuela homologada, acceder a un seminario con precios muy accesibles, con maestros y maestras increíbles como son los que vienen el fin de semana que viene. Entonces nos acerca Belvil una posibilidad hermosa de aprender y de tener también beneficio como acceder a una beca y poder hacer el seminario allá. Entonces, bueno, nada, desbordamos. Estamos felices. Noe, ¿quiénes pueden formar parte de este seminario? Cualquier persona que tenga ganas de bailar, de aprender, con técnico o sin técnica, el seminario está dividido en dos niveles, un nivel principiante. En danza clásica a lo mejor sí requiere un poco más de conocimiento, no venir sin ninguna base de técnica clásica, porque el nivel principiante ya es un nivel que maneja la Fundación, que tienen un conocimiento de técnica clásica. En el caso de contemporáneo, por ejemplo, el nivel principiante es nivel principiante de cero y el nivel intermedio no es un nivel súper elevado, entonces puede acceder cualquiera que tenga ganas en realidad de aprender cosas nuevas. Los maestros que vienen es Mariel La Silva y Lautaro Sianzi, que a mí lo que me parece como muy valioso en la Fundación es el cuidado a cada una de las alumnas o alumnos que vengan, el cuidado del cuerpo. La danza clásica siempre está como que nos tenemos que reventar, como que sí, todo te tiene que doler, todo tu cuerpo tiene que ser al extremo la exigencia y la Fundación maneja un nivel de docentes que, aparte de ser excelentes como maestros, son impecables en ese sentido y es como a mí me gusta trabajar. Yo creo que todos los cuerpos pueden bailar, no hay diferencia en eso y que todos los cuerpos deben ser cuidados, respetados y hay que ser amorosos como maestros en ese momento. Entonces, como comparto mucho de eso con la Fundación, para mí es un placer enorme que mis nenas lo vean de otro tipo de maestros también. Total. Bueno, aquella persona interesada, ¿cómo puede hacer para inscribirse? ¿Hasta cuándo tendría tiempo? Tiene tiempo hasta el jueves de la semana que viene, que es jueves 27. ¿Veis? 27, no, 26. Hasta el jueves 26. Los precios son muy accesibles, que aprovechan las cuatro clases que está bueno. Bueno, ingresan a la página del Espacio Cultural Coliseo y ahí en la info de Seminario de la Fundación Julio Boca van a encontrarse con un link que es el del formulario de inscripción y lo llenan, lo envían y ya está. Buenísimo. Y vienen. Te pregunto, ¿por este espacio cómo vienen trabajando? ¿Con qué grupos, qué actividades vienen haciendo? Bueno, el espacio de acá arriba que estamos en las salas de arte, digamos, tenemos teatro, fábrica de teatro, grupo de canto con Barbie Momone, taller de folclore con Leandro y Armini, que es el grupo de Japén. Hay un montón de actividades, está muy hermoso el espacio. ¿Viste cuando trabajas realmente en el lugar que querés o que quisiste estar toda tu vida? Bueno, yo siento que el teatro Coliseo es eso en mi vida. Me emociona mucho ver que un grupo de gente con mucho amor y con muchas ganas de trabajar estamos haciendo todo esto hermoso que es para la comunidad también, porque no es un beneficio particular o propio, si nos beneficiamos pero desde otro lugar, pero me refiero que es un aporte a la comunidad. Los invito también a bancar cultura, a que chusmen las redes del espacio cultural Coliseo, a que vean todas las movidas copadas que estamos haciendo acá en Belville. Y que nos apoyen porque es la manera que tenemos todo esto visible, hermoso, para recibir a gente y nada, amoroso, un espacio amoroso.